Así es Juan Carlos, muy buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente y en efecto, luego de que fue remodelado el Boulevard Circunvalación, ahora hay un nuevo inconveniente y es que hay un exceso de semáforos sobre toda esta vialidad. Hicimos un recorrido hoy por la mañana y esto fue lo que nos encontramos. Semáforo tras semáforo, así quedó el recién remodelado Boulevard Circunvalación desde Valsequillo y hasta la 24 Sur. Tras ser rehabilitada esta vialidad, fueron colocadas decenas de semáforos que sumados a los que ya habían los principales cruceros, dan un total de 41 en tan solo kilómetro y medio. Haremos un ejercicio para saber qué tiempo podemos tardar en cruzar Boulevard Circunvalación desde la 24 Sur y hasta Boulevard Valsequillo con los 41 semáforos que hay en esta zona, así que ponemos nuestro cronómetro desde ceros y comenzamos. En total nos tardamos 16 minutos con 7 segundos. Esto evidentemente sin tomar en cuenta que aún hay semáforos que no están funcionando, además no hay escuelas todavía en la zona y por si fuera poco no es hora pico, así que el problema evidentemente no es el tráfico, sino que como automovilista avanzas y frenas, avanzas y frenas y evidentemente esto hace que tu camino sea mucho más tardado. Los vecinos de la zona dicen no encontrar motivo para la colocación de tantos semáforos. Todos tienen alertamiento para los ciclistas, pero ilógicamente la ciclovía fue retirada. Además hay algunos en calles privadas que son muy poco transitadas. Yo considero que fue inútil porque hay demasiados semáforos, pusieron un semáforo en cada retorno de la avenida, no creo que sea necesario. Hay muchos semáforos que están atrás de los árboles, no se ven, y otros semáforos están como este que está inútil porque la calle va en sentido contrario, la calle va de derecha a izquierda y el semáforo está para darle sentido de izquierda a derecha, entonces ¿a quién le va a dar pase? El problema de estos semáforos es que fueron colocados uno tras otro, hay dos por cada sentido en cada esquina, es decir que no hay ni 30 metros de distancia entre cada uno de ellos. Este cruce es el claro ejemplo del uso excesivo de semáforos en Boulevard Circunvalación, aunque calle Río Lerma es una calle transversal, podemos contar que en este punto hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 semáforos, y lo peor del caso es que todos están sin funcionar. Los automovilistas también señalan que fue innecesaria la colocación de tantas estructuras y lo califican como una mala inversión. Esto se va a poner crítico, porque no está bien calculado y debe ser con una ingeniería mejor aplicada. Para mí se me hacen muy cortas para tener este tipo de semáforos, son, como diría, inversiones como mal infructosas. Comúnmente los semáforos son colocados para reducir el número de accidentes en una vialidad, pero este no es el caso de circunvalación, pues de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en todo el año solo han ocurrido tres percances. La Secretaría de Infraestructura del Ayuntamiento de Puebla señaló que los semáforos fueron colocados con base en un estudio realizado por la Secretaría de Movilidad, que simplemente determinó que eran viables. Roxy Zavala, Imagen Noticias Pola. Ahí lo tienes, Juan Carlos. Sin duda alguna, los semáforos funcionan para poder promover una buena armonía entre los automovilistas, los peatones y los ciclistas. Sin embargo, tendrían que ser distribuidos correctamente para que esta vialidad pueda funcionar de manera correcta. Este es el reporte de Juan Carlos. Muy buenas tardes. Gracias, Roxy. Buenas tardes. Yo me quedo con una afirmación que hizo un ciudadano en el reportaje de Roxy Zavala. Sí, no fue una buena ingeniería vial y no es una inversión correctamente destinada. Me quedo con esa afirmación y me quedo con dos preguntas. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Es decir, ¿quién fue el que ejecutó la compra? Y dos, ¿a quién pomparon? ¿A quién le compraron tantos semáforos? Ahí se la dejo.